Quisiera morirme en hora Hola muchachos como estamos pues el día de hora les traigo un tema que se llama la soledad fuimos al parque y se me vinieron muchas cosas a la mente hicimos unas cuantas llamadas hicimos una llamada a un amigo hasta que al final nos contestó ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos loco? Te perdí Bob Oye me estuve pensando en el tema pues porque estuve haciendo unas tomas ahora en el parque y te me viniste bastante a la mente brother la verdad este quiero hacer el tema de la soledad Uy a que yuca que yuca porque o sea se me vienen tantas cosas a la mente imagínate o sea es todo lo contrario de lo que yo ando viviendo porque yo ando con mi familia con mi niño No te afecta El problema es ese de que yo me pongo a pensar la otra realidad y es bien yuca El problema es que como nunca lo has experimentado No por eso es una cosa bien difícil porque solo imaginarme de no tenerlos a ellos imagínate No pero hay otra soledad más cabrona O sea hay bastantes tipos de soledad No pero hay una que sí está cabrona que es la que vos vivís con tu familia pero te sentís sola o tenés tu pareja pero y esa es más cabrona aún porque esa o sea hay una que es que no se puede evitar por ejemplo te venía a trabajar aquí a Italia o a otro país o sea estás solo pero hasta cierto punto es normal pues y eso es una cuestión de ciclo y aparte hasta cierto punto muchas veces la soledad te ayuda a hacer cosas porque no no tenés obstáculos o alguien que te esté jodiendo ¿me entiendes? o sea como que te impulsa digamos o sea no o sea o sea sentir el talegazo de la soledad pero no tenés solo eso es lo que te sentís no tenés presión alguien que te esté jodiendo que te esté amargando o sea hasta cierto punto si la ponés en la balanza hasta cierto punto esa soledad es beneficiosa o sea es de saberla llevar hay manas que no la saben pero en este sentido o sea yo cuando o sea cuando te escuchaba vos prácticamente tenés todo pues tenés trabajo tus hijos o sea tu casa o sea es diferente soledad si pa por ejemplo tal vez el tal vez lo que me faltaría tal vez la pareja pero la pareja no la agarras porque no la tenés porque tenés miedo quizás agarrarla o no sé alguna mala experiencia no no porque es más parecido la persona puta porque me entendés tanto el hombre como la mujer o sea te evalúa pues no sé ahí es donde te digo yo que puta sentís soledad pero al primer cabrón o a la primera te vas a quedar estás pendejo si tenés razón eso es lo que eso es lo que la soledad si no sabes controlar porque muchas personas se sienten solas agarran al cualquier cabrón y le va peor le va a hablar de cómo se sienten solas si porque tenía la soledad y la soledad la mantiene pero tiene problemas de ese cabrón o esa mujer o sea me entendés a lo que voy si no la verdad es una cosa bien difícil que te lleva al alcoholismo te lleva o sea te sentís prácticamente desechado pues te puede llevar hasta prácticamente a la muerte me entendés o sea prácticamente si te pones a pensar es una cosa realmente bien yuca pues sabes yo la he solvido llevar porque solo paso trabajando la hace como 15 días bajé punto de mi trabajo y me quedé sin trabajar porque es mi trabajo por puntaje puta me quedé casi 3 días y me puse a pensar así mierda ahí ya empecé a ver o sea me empezó invadido como la soledad es como que está allí y entonces voy a hacer un muro de contención y ese muro lo puede hacer con llenoradisco bebiendo o con trabajo o con trabajo me tenés media vez desaparece eso esa mierda se te viene con patada al pecho y ahí es el tema que vos tendría que hacer es cómo cómo poder cómo hacer lo mismo hay veces que vos piensas que encontrar otra persona te va a quitar eso y te termina jodiendo más no pero como me decía una persona mire mire Edwin me dijo yo bien me acuerdo de esas palabras siempre hay un roto para un descocido y yo creo que tiene mucha razón fíjate con eso porque la verdad siempre va a llegar una persona justa para uno y si no llega pues por algo de ser verdad pienso es que es que sí porque es que por ejemplo hay personas que por ejemplo una si vos conoces a la persona hitonia esa persona te ayuda te ayuda a crecer te motiva pero el problema es que en este mar en este océano que hay bastantes personas vos no sabes ni quien es quien es ni el único me imagino para los que supuestamente cortes la media naranja puta y con ese topar con vergo de limones llegas todo amargado y o sea es una cuestión yo siempre le digo a mis amigos que la fortuna es esencial en todos los aspectos o sea sin fortuna hasta para ganar una guerra pues necesitas fortuna porque no hay nada puede ser bien parecido tener dinero pero si tuviste una mala fortuna y encontrara una persona que no era no que iba no era la idónea en cambio hay mala que no se arreglan hasta el gordito nunca así y encuentras una persona justa es una cuestión de fortuna y al final es como un juego yo se te lo he dicho que aquí entramos en otro tema conspirativo del universo ya está todo destinado y prácticamente cada paso que nosotros damos ya lo tienen planificado y al final casi venimos siendo como unos robots o o actores de una obra que el guión ya está hecho bueno te acuerdas cuando estábamos haciendo la obra del mago de hoy así es la vida así es la vida mira hay que una pregunta y esta foto que tenés aquí de de perfil ¿cuál? significa algo para vos esta que donde está parece que es Jason no sé quién será no 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 es que la puse porque no quería que me viera una foto pero quedaste bien el pedo la la cambiás la cambiás así al cuerno yo pensé que dije sí que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.